Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Esa unción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Esa unción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo No soy el mismo, no soy el mismo El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo Oh, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Esa unción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Yo veo señal, yo veo señal, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Y ese poder está sobre mí Gloria al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Ruega por nosotros San Judas Tadeo Ruega por nosotros San Benito Ruega por nosotros San Expedito Ruega por nosotros Pueden tomar asiento hermanos Tengamos un momento de intimidad Un momento de intimidad con Dios no es que me duermo Es que me quiero unir más a Él Y sentirlo vivo en mi corazón Él es el que vive Amén A Él sea la gloria A Él sea mi corazón Señor Jesús En esta noche Ponemos nuestra vida en tu presencia Hemos escuchado tu palabra Hemos recibido tu presencia en la comunión Tú sabes Cuánto sé de ti Y sé que tú sabes Todo de mí Amado Jesús Ayúdame A sentir esa presencia amorosa Que hasta cuando los discípulos Se equivocaban Tú dabas la respuesta Tú dabas la respuesta Y hasta aquel que se equivocaba Hoy como Felipe o Andrés Cuando veían Cuando veían Los panes y los peces También ellos Se asombraban De alegría En lo que yo te he fallado En lo que yo no supe hacer En lo que en la vida me equivoqué En las veces En las veces en que dudé Hoy puedo decir Hasta cuando no me di cuenta Que tú Dios Eres Asombroso Me has asombrado Siempre A lo largo De mi vida Tócame Jesús Sáname Jesús Quédate conmigo Porque también hoy Tu palabra dice algo Que muestra tu amor Y tu ternura Sobre los que creen Y confían Había poco dinero Había poca comida Y mientras tú hacías El milagro Le dijiste a toda la multitud Siéntense Había pasto abundante Podían sentir Podían sentir La suavidad De tu amor por ellos Hoy también Señor Tú me invitas A estar sentado En tu presencia Sobre verdes Sobre verdes praderas Tú me llevarás En el amor de tu nombre Me guiarás Creo en ti Creo en ti Y sé Y sé Que esa oración Hoy Es mi canasto O son mis denarios Pero que tú Pero que tú Señor Me vas a bendecir De mi nada Y de mi poco Mucho Y en abundancia Que en esa abundancia Pueda también a otros Bendecir Y compartir La alegría De la fe A quienes todavía No te conocen O dudan Sáname Jesús Ya no sigo Ídolos Porque el único Eterno Y poderoso Eres tú Jesús El único Dios No hay otro En quien Tengo la dicha De conocer Y amar Sáname 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 Jesús En tu amor Viviré No te lo digo Porque tú No lo harás Tú nunca Me vas a soltar De la mano Señor Que yo No me suelte Nunca De tu mano Porque hoy Porque hoy También digo Que sería De mí Sin ti Mi Dios Líbrame De maligna Enfermedad Líbrame Líbrame Dios De toda Enfermedad Que hoy Que hoy Pequeña O grande Este Golpeando Mi vida Y que si se levanta Un ejército Contra mí Dice el salmo No temeré También hoy Tu palabra Me dice Quien es tuyo Y quien se levante Contra lo que te Pertenece Se levantará Contra ti Mi Dios Tú lo prometes Tú lo dices Y yo Te creo Amén 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 La luz De este mundo Eres tú De principio A fin El centro Eres Jesús Y aunque el mundo Quiera Tomarte un lugar Tu llama No se apagará El Cristo Está Todos Confesarán Que no hay otro Nombre Igual Mi Segundo Mi Tercero Mi Dios Mi Es el Primero Mi Dios Es ajenos Delante De ti Mi Segundo Mi Tercero Mi Dios Es el Primero Mi Dios Es el Centro Mi Dios Es Centro Escrito Está Solo El Señor Tu Dios Adorará Escrito Está Solo El Señor Tu Dios Servirá Escrito Está Solo El Señor Tu Dios Adorará Escrito Está Solo El Señor Tu Dios Servirá Toda la gloria Es para Él Toda la gloria Es para Él Toda la gloria Ni Ni Segundo Ni Tercero Mi Dios Es el Primero No tendré dioses ajenos delante de ti, ni segundo ni tercero, mi Dios es el primero, mi Dios es el centro, mi Dios es el centro. Mi Dios es el centro, mi Dios es el centro. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, solo al Señor tu Dios servirás. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, solo al Señor tu Dios servirás. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, Ave María Purísima. Sin pecado concebida.